Si me hubieran dicho que se iban a tardar tanto, no llegaba yo tan temprano. Ah, quebran, una llamada. ¿O no? ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde andan? ¿En Afriki Plaza? No mames, ¿qué hacen hasta allá? ¿Compran una de Akimamura al Carlos? ¿Qué? Güey, el video sale mañana. ¿Que lo haga yo solo? No mames, güey, no, güey, güey. No mames, pinche borro, ni que me pagara. Mira, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Ya sé, por el intro. Bienvenidos a un nuevo video en Animexas. El único lugar donde hablar de una mujer también es un logro. Gracias por darle click a este nuevo video. Y por si preguntaban, no, no soy Ángel D a dieta. Es muy común que el público otaku también sea fan de los videojuegos. Es más, es casi ley. Digo, son gustos igual de vírgenes. Es por eso que el video de hoy es una recomendación de los animes basados en videojuegos más decentes. ¿Y por qué decentes? Pues porque la mayoría de estos animes no son muy buenos, por no decir que la mayoría son malos. En estas recomendaciones no tomaré en cuenta las novelas visuales. Estas tendrán un video aparte en su momento. Dicho esto, comencemos. Quizá el personaje más cool de los videojuegos. Y uno de los más populares. Mitad demonio, mitad humano. Devil May Cry. Anime basado en la franquicia de videojuegos Hack and Slash del mismo nombre. Nos naga otra aventura de Dante. El casedemonio es de pelo blanco, adicto a la pizza y helado de fresa. Ubicado entre los acontecimientos del primer y segundo juego, trata sobre una historia original que para suerte no requiere haber jugado alguno de los juegos. La trama es muy sencilla y casi no hay referencias a los acontecimientos pasados. El argumento se basa en cómo Dante pasa su día a día resolviendo pedidos mientras lucha contra sus deudas. Hasta que cierto día, un encargo por parte de su amigo Morrison llega a sus manos. El cual consiste en proteger y llevar a salvo a una niña huérfana llamada Patty. Que supuestamente recibirá una gran fortuna por ser hija del dueño de una mansión que acaba de fallecer. A regañadientes, pero por falta de dinero, Dante acepta el trabajo. Ahora tiene que hacerla de niñera. A lo largo de la serie, nos presentan diferentes casos que Dante irá resolviendo. Presentando una línea muy episodica sin dejar de lado una pequeña trama principal. De las manos del estudio Madhouse, con una animación sobresaliente para la época y bastante buena aún en estos tiempos. Un anime meramente de acción que sin ser una joya es bastante entretenido y llevadero. Devil May Cry 12 episodios llenos de pura acción al más puro estilo de la saga. ¿Quién no quisiera tener a Dante? Digo, de... ser como Dante. Una historia llena de fantasía con una animación impresionante. Tales of Cestiria de Cross adapta los acontecimientos de una forma algo libre del juego del mismo nombre de Bandai. La historia toma lugar en un mundo fantástico donde existen seres como dragones y serafines. Seres que en el pasado convivían con los humanos y los protegían, pero al ver el camino que tomaron decidieron alejarse. En este mundo existe una leyenda sobre el pastor. Un humano lo suficientemente puro y bondadoso, el cual con la bendición de los serafines, será capaz de disipar la malicia en el mundo y derrotar a las calamidades. Narrándonos la travesía de un humano llamado Soray, un joven bondadoso y de buen corazón, el cual nunca ha conocido la malicia de nombre ni de acción, quien fue creado alejado de la sociedad por un pueblo de serafines. Soray vive pacíficamente en una aldea, hasta que un día conoce a Alicia, una princesa que termina perdida y en problemas debido a las amenazas de las calamidades. Soray y su amigo, un serafín, Mikleo, la ayudan, quien termina muy agradecida. Ella regresa a su reino y Soray, quien quedó fascinado por las historias del mundo exterior, decide salir de la aldea rumbo al reino. ¿Será Soray acaso aquella persona destinada a salvar el mundo con la ayuda de los serafines? Una serie de fantasía, acción y aventura, que sin duda su punto fuerte es su impecable y asombrosa animación, viniendo de la mano del estudio Ofotebol, responsable de animes como Fade State Night Unlimited Black Worlds o Kimetsu no Yaiba. Tales of Styria, dos temporadas con una animación que nos dejará sorprendidos de inicio a fin. Ahora toca el turno a la adaptación de un juego que le dio la fama mundial a la franquicia Megaten, y en lo personal uno de mis animes favoritos. Persona 3D Movie es una tetralogía de películas que adaptan el tercer juego de la serie Persona, una saga spin-off de la franquicia RPG Shin Megami Tensei, subsaga que toma como base de su universo la psicología junguiana para cimentar su terminología. La historia toma lugar en una ciudad ficticia de Japón, a la cual llega un estudiante recién transferido llamado Makoto Shinji, un joven de 17 años el cual perdió a sus padres de niño en un incidente. A causa de esto tenemos a uno de los protagonistas más inexpresivos y emos del anime, totalmente asocial, apático y frío. Al llegar a la ciudad da la medianoche, momento en el que comienza la hora oscura, una hora del día escondida donde todo se paraliza, menos aquellas personas con la capacidad de desarrollar un poder especial. Mientras que las demás personas duermen en ataúdes durante esta hora, él se dirige a su nuevo dormitorio que sin saber es la base de operaciones de un grupo selecto de jóvenes que son capaces de invocar persona, un ser que es una abstracción del inconsciente y es en esencia un arquetipo mitológico. Con dicha habilidad, su misión es pelear y derrotar a los seres llamados sombras, habitantes de la hora oscura quienes atacan a aquellos que no pueden descansar en este periodo de tiempo, causándoles un síndrome llamado apatía. El protagonista es reclutado y ahora su misión es salir cada hora oscura para derrotar a las sombras junto con sus compañeros, con quienes a lo largo de un año formarán lazos personales demasiado fuertes, permitiéndole cambiar y dándole razones para pelear. Una historia donde lo principal son los lazos que formas con las personas que te importan y cómo estos te permiten fortalecerte y superarte. Una trama oscura, misteriosa e intrigante, rica en conceptos y universo, donde su recurso más fuerte es la psique de los personajes. Persona 3 de Movie, String of Beards, My Summer Night's Dream, Falling Down y Winter of Rebirth son cuatro películas, la primera producida por A.I.C. Asta y las otras tres por A.I.Pictures. Recuerden que solo adapta el juego principal y no el epílogo, dejando el resultado algo ambivo. Si quieres saber el resto, te toca jugarlo. Ahora es turno de una saga de películas en animación CGI que son consideradas anime. Las películas CG de la popular saga survival horror Resident Evil, perteneciente a su universo expandido. Nos narran eventos del canon fuera de los juegos, en donde el protagonista principal es Leon Scott Kennedy, uno de los héroes principales de la franquicia, donde en cada película aparece acompañado por otro personaje de la saga. En la primera, Chris Redfield. En la segunda, Ada Wong. Y en la tercera, Chris Redfield. En cada película nos cuentan las constantes luchas contra el bioterrorismo por las que tienen que pasar nuestros héroes, donde se tienen que enfrentar a incontables seres desde zombies hasta cualquier otro tipo de arma biológica, todo con el propósito de salvar el mundo. Cargadas de acción, sangre y matanza, son un deleite de fanservice para los seguidores de la franquicia, pero son perfectamente disfrutables para el público general. Resident Evil The Generation, Resident Evil The Nation, y Resident Evil Vendetta. Prepárate para el horror de los zombies en la franquicia más popular de este género. Y para finalizar, volvamos a hablar de la saga Persona, pero esta vez con una historia más light y en formato de serie. Le toca a Persona 4 The Animation, serie de anime que adapta el juego del mismo nombre. La historia nos cuenta la vida del estudiante recién transferido, Yuna Rukami, factor que se repite, el cual es proveniente de la zona urbana de Japón, llegando a la villa rural de Inaba. Rural para los japoneses, ya quisiera yo vivir ahí. El cual es hospedado por su tío en su casa. Al llegar a la escuela de inmediato, se hace amigo de Chie Satonaka y Yousuke Hanamura, compañeros del mismo salón. Hasta aquí todo normal, aunque todo cambia cuando el protagonista presencia una leyenda urbana, la cual dice que en las noches lluviosas, a la medianoche, tu tele se prenderá sola y verás a tu alma gemela. Que por lo menos la primera parte es cierta. Él decide investigar este hecho junto con sus amigos, acto que los lleva a ser transportados dentro de un mundo de la TV, donde son atacados por sombras. Y la única forma de defenderse es utilizar la habilidad de invocar persona. Logran escapar, pero se dan cuenta de que dicho canal de medianoche puede estar relacionado con una serie de asesinatos que ellos deciden investigar. Persona 4 de Animation, una serie de 25 episodios, y Unova, la cual adapta el verdadero final, de la mano de A y C Asta. También tiene una versión alterna llamada The Golden Animation, de dos episodios producidos por A1 Pictures. Pero para ver esta, es necesario terminar la anterior. Y hasta aquí las recomendaciones del día de hoy. Todavía quedan varios animes con esta temática, pero si quieren otro video así, háganoslo saber en los comentarios. Si ya han visto alguna de estas series, o jugado a alguno de estos videojuegos, háganoslo saber en los comentarios. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, dejar su manita arriba, y seguirnos en nuestras redes sociales. Eso nos ayuda mucho. Se despide de ustedes BG Archer, y recuerden, ¡Animémonos juntos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!